Música ¿Qué poder decirles de esta Reserva Taliche? Que, bueno, se ha transformado justamente en el Eco Parque Taliche, que tiene distintos servicios, que tiene un horario bastante amplio en esta época de verano y que es una cita realmente que ustedes tienen que tener en esta época, más aún este fin de semana que Andresito le canta al país. Vamos a charlar con Atilio Montañez, director de eventos del Gobierno de Flores. Vamos a hablar del Festival del Lago porque, bueno, hay mucha expectativa en un festival que es gratuito, que ha hecho una fuerte apuesta el Gobierno de Flores y que crece año a año y que convoca a miles del país y fuera de él. La verdad es que desde hace muchos meses estamos trabajando para este evento, que es uno de los más importantes del Uruguay, que ha costado mucho posicionarlo donde está ahora, un evento muy popular. Andresito le volverá a cantar al país y vamos a estar cumpliendo 28 años de festival. trabajando desde hace muchos meses para este festival que ya tiene una grilla completa de carácter nacional, internacional y también con artistas del Departamento de Flores que nosotros queremos proyectar. Pero Andresito, más allá del escenario, tiene otras actividades importantes que se generan en el predio. Andresito tiene una peña folclórica, Andresito tiene una carpa bailable, Andresito tiene jineteadas, Andresito tiene deportes náuticos, Andresito tiene una feria artesanal e industrial y de feriantes que tiene más de 100 stands. Andresito es mucho más que un escenario hoy en día. Por eso estamos muy contentos con lo que estamos logrando con este festival que hace un montón de años atrás, cuando lo tomamos, sí era solamente un escenario. Le hemos ido agregando distintas actividades que han sido importantes para el desarrollo del festival. Y la verdad es que hoy estamos muy conformes también con lo que es el corazón de Andresito, que es la grilla artística de un escenario que tiene carácter internacional, con medidas internacionales, con un sistema de audio de luces de primera calidad, con pantallas LED que están también a la vanguardia de los festivales del Uruguay. Así que muy contentos, muy conformes. Vamos a llegar muy a tiempo para el festival y si el tiempo nos acompaña, tenemos muy buenas expectativas para que la gente de nuestro departamento nos acompañe. Pero también hay muchísima gente del resto del país que nos está llamando a la oficina de prensa, a la oficina de eventos, por excursiones, por distintas actividades que se realizan, por los horarios, por la grilla artística. Yo creo que la expectativa de este festival está creada desde hace muchos años ya. Pero cuando llega este fin de semana de Andresito, nosotros sabemos que si tenemos un muy buen tiempo, también vamos a tener una muy buena concurrencia de gente porque el festival se ha ganado un lugar. Bueno, y vamos a recordarles a todos ustedes la grilla de Andresito. Ya se conocen los principales artistas nacionales e internacionales que estarán en un escenario de primer nivel, como ya nos tiene acostumbrado Andresito en la Ruta Nacional Número 3. Miles de personas llegan al lago para disfrutar de la distinta grilla artística que tiene nacional, que tiene departamental y además, en esta oportunidad, artistas de la República Argentina, donde se destaca, por ejemplo, el día viernes, Lucas Hugo, de nuestro país, y el día sábado, Jorge Rojas, de la República Argentina. Sí, el festival comienza el viernes a las 19 y 30 horas. Como decía siempre en el comienzo de Andresito, le damos la posibilidad a artistas del departamento de flores para que se puedan proyectar. Por eso, a las 19 y 30 comenzamos con Conrado Barnech, un joven artista de nuestro departamento. Después va a estar Juan Carlos Meyer, otro solista del departamento. Y Diego Domínguez será el tercer artista del departamento de flores que suba al escenario el día viernes. Después ya vamos a comenzar con los artistas nacionales. Va a estar Óscar Ramírez con su grupo. Desde la provincia de Córdoba, los del Suquía. Vamos a tener desde la provincia de Salta, los Guaira. Un grupo que rinde muy bien en los festivales de Argentina, que hemos tenido la posibilidad de ver personalmente su actuación. Y sabemos que va a rendir muy bien y que va a ser una de las grandes sorpresas que tiene el festival. Y el cierre del viernes va a ser con Lucas Hugo, un artista que ya trascendió las fronteras de lo que es la música tropical. Y hoy en día está en los principales festivales del país, de la Argentina. Y creemos conveniente cerrar el viernes con uno de los artistas más populares que tiene hoy el Río de la Plata. El día sábado vamos a estar comenzando también a las 19 y 30 horas con una solista del Departamento de Flores, joven también, que va a tener la posibilidad por primera vez de subir al escenario, Silvina Rojas. Después vamos a tener a Daniela González, otra solista. Y el grupo Metafuelle, que también va a estar por primera vez en nuestro festival. Ya desde las 21 horas, Aníbal Bueno, otro artista reconocido a nivel de país, ex integrante y director de Los Ocho de Momo, va a llegar por primera vez a nuestro festival. Vamos a tener a Carlos Malo, que va a estar presentando también las canciones nuevas de su último disco. Destino San Javier, otro número artístico que es exclusivo de nuestro festival. Estuvo en el festival del año pasado. Va a estar este año, va a ser Andresito. Y en el mes de febrero van a ser nada menos que Viña del Mar, uno de los festivales más importantes de Latinoamérica. Así que, Destino San Javier, hace Andresito y Viña del Mar. Y el cierre va a ser con Jorge Rojas, en un recital, que va a estar presentando también su último trabajo discográfico. Y nos va a estar acompañando Sebastián Amaro, como siempre, que es un clásico del festival. Creemos que es una grilla muy variada, que tiene números artísticos muy importantes. Una grilla que comienza desde temprano, y tratamos de asegurar los horarios para que la gente vaya, se instale temprano y sepa que a las 19 y 30 horas se está comenzando el festival y cumplir los horarios también de cierre para que a las 3 de la madrugada ya esté terminado el festival y dé comienzo a la actividad en la carpa bailable. En los 28 años del Festival del Lago, Andresito le canta al país. Una de las fiestas populares más importantes de la región en dos noches inolvidables. Jorge Rojas Los Guaira Oscar Ramírez Los Telesuquía Sebastián Amaro Carlos Malo Aníbal Bueno Destino San Javier Lucas Zugo 11 y 12 de enero Andresito los espera Invita Intendencia Departamental de Flores Este lugar donde estamos hoy, aquí en el Ecoparque Taliche, tiene un servicio muy variado, muy eficaz, muy lindo para disfrutar en familia. Ustedes han visto distintas imágenes y bueno, este fin de semana, si andan por la zona, si van al lago, es una cita que es imperdible, que visiten el Ecoparque Taliche, que tiene, como les decía, distintos servicios para ofrecerles. Vamos a seguir conociendo algunos servicios que la reserva y el Ecoparque Taliche tiene para ofrecerles. El servicio que ofrecen acá, en Los Cisnes, por ejemplo, tenés para recorrer todo el lago, allá a la vuelta tenés la isla de los monitos capuchinos también, que podés acercarte y sacar fotos. Después tenés los carros a pedales, que das todo un recorrido, que son 3.600 metros, que le das toda la vuelta al lago por allá, y tenés todos los animales sueltos. También tenés el safari para dar un recorrido, que entrás en el Valle de los Ciervos, que ese Valle de los Ciervos se inauguró este año, o sea, de 20 años que había existido la reserva, nunca se había ingresado ahí, esto es totalmente nuevo, y si no tenés los peluches también para los nenos. ¿Qué costo tiene todo eso? Y el costo es de 150 pesos por persona, y hay una cuponera también, que son 5 tickets, o sea, 5 personas por 500 pesos, y los quedarían 100 pesos. Es muy concurrido, ¿no? Es muy concurrido, tenemos muchos visitantes, y ahora salimos de temporada, por ejemplo. ¿Principalmente los más chicos? Principalmente los más chicos. Y muchas excursiones, mujeres adultas, muchas veteranas, muchas excursiones. ¿Cuánto es la duración total de...? De todo, y tenés media hora para andar con cada cosa. Media hora, 40 minutos, eso se ve más o menos por el movimiento que hay. Hay que disfrutarlo tranquilamente. Hay que disfrutarlo tranquilamente. Porque es un predio muy grande, ¿no? Y lo pasás muy lindo, son 75 hectáreas. Está muy lindo, es muy lindo. ¿Qué horario haces? Y hacemos de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Igual la reserva abre, el parque, perdón, abre de las 9 de la mañana a las 7. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!